Se eligió la junta directiva del Festival Novembrino de los Ríos, la celebración inicial este viernes con un baile de disfraces. A partir del viernes 7 de noviembre se iniciarán los eventos que dan comienzo al goce del Festival Novembrino de los Ríos. En su cuarta edición, el Festival Novembrino de los Ríos promete conjugar el folclor con la cultura y apuntarle a la inclusión de todos los grupos poblacionales, con el propósito de recuperar la identidad, fortalecer los lazos de amistad y rescatar las manifestaciones folclóricas y culturales del municipio, comienza una de las celebraciones más esperadas por los magangueleños. Con la elección de la Junta Organizadora de estas festividades y la designación de Lina Orozco Rodríguez como reina central, la ciudadanía se prepara para disfrutar de tres días de esparcimiento y sano goce. Los eventos programados en el marco de estas festividades iniciarán este viernes a partir de las 7 de la noche con un baile de disfraces denominado Disfrázate como quieras. El sábado 7 de noviembre a las 9 de la mañana se realizará un desfile fluvial por las aguas del río Magdalena con el propósito de rescatar la llamada cultura anfibia. ¡Suscríbete al canal!